Entonces, ¿quieres que te diga la verdad? ¿Me hablas? ¿Me pides? ¿Me insistes? ¿Qué quieres saber? Las cosas prohibidas que a nadie le cuento de mí Te advierto que cuando lo sepas no habrá marcha atrás Y ojalá y no dañemos la esencia de nuestra amistad Si estás lista te puedo contar los secretos de mi corazón En materia de amor yo estaría mejor si supieras Que te amo y que sueño con besarte Sus labios, tus labios tan tiernos Te amo y deseo abrazarte Y fundirme en tu piel hasta el fin de los tiempos Yo te amo y no ha sido tan fácil guardar este amor en secreto Si estás lista te puedo contar los secretos de mi corazón En materia de amor yo estaría mejor si supieras Que te amo y que sueño con besarte Tus labios, tus labios tan tiernos Te amo y deseo abrazarte Y fundirme en tu piel hasta el fin de los tiempos Yo te amo y no ha sido tan fácil guardar este amor Este amor en secreto Yo te amo y no ha sido tan difícil guardar este amor Tú te amo y no ha sido tan fácil guardar este amor Pero es verdad que sí estoy tan fácil ajudo Y no, bueno, yo te amo y no he oído ешь a decir que tu Deepak No, pues tú te amo Y no, tú y no te amo Tú te amo, no te amo Y no te amo~~~ Mais es algo te amo